¡Suscríbete al canal! La verdad es que ya hace tiempo que la vi, cuando la vi me encantó y decidí guardar la imagen en el ordenador para que posteriormente pueda hacer este vídeo porque la verdad es que me pareció algo súper divertido y muy muy fácil de hacer y sobre todo porque es un prototipo que nos permite dejar volar la imaginación y que nos permite adornarla un poquito pues como queramos, así que dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es el adorno, para ello podéis usar cualquier cosa, cualquier tipo de besutería que la podáis reciclar que ya no uséis o cualquier tipo de cintita que tengáis en casa. Como piso central he escogido la cadena porque es más rígida y puedo jugar muchísimo con ella. Así que primero introducimos la cinta por una de las randelas de la cadena y la atamos. Y a partir de ahí lo vamos pasando por cada uno de los agujeros. Aquí tenéis que dejar volar la imaginación y hacer lo que realmente os guste más y os apetezca. Yo la verdad es que fui haciendo, fui improvisando, no tenía nada pensado y según iba haciendo pues lo iba cambiando o no. Fui cogiendo trozos de cinta, de elástico y lo iba enrollando sobre la cadena. En esta parte vamos a pintar, así que aseguraros de tener la superficie donde vais a pintar bien protegida. Vamos a usar una mochila. Puedes coger cualquier tipo de mochila que tengáis de cuando erais pequeñas o si no puedes comprar una nueva en un multiprecio por ejemplo que os saldrá por menos de 10 euros. Vamos a necesitar pintura en spray, pintura normal o para tejido, pinceles y plantillas para niños. Y empezamos a pintar la mochila. Yo no he seguido ningún tipo de orden ni de pauta, tampoco quería mezclar muchos colores. Quería malpintarla para que se dejara entrever el rosa, el tono rosado. Y también añadí unos tonos marrones. El spray se seca enseguida así que no vais a tener que esperar para nada. Y el siguiente paso son las letras. El original tiene las letras en mayúsculas, pero yo digamos que la primera frase me gustaba más en minúsculas, así que la he puesto así. Y simplemente tenemos que apoyar la plantilla sobre la mochila, pero no sin antes poner un poco de papel dentro para que no haga demasiado huevo y demasiado espacio. Para la segunda frase sí que decidí ponerla en mayúscula. Y ahora viene la parte más peligrosa porque yo al menos lo he hecho sin plantilla, pero obviamente se puede hacer con plantilla, pero no es necesario. Y son las dos T's. Hay varios modelos de estas mochilas. En uno de ellos aparece así y es como me gustó más. Me pareció una forma más original de hacerlo. Y así lo hice. Lo hice a mano, un poquito a ojo. Y la segunda vez para asegurarme bien, primero la hice con lápiz, un poquito de la silueta que tendría, y luego la rellené. No se había secado aún cuando ya quise ponerle el adorno porque quería ver cómo iba quedando. Lo que hice fue coger un mosquetón y atar las dos cintas y ponerlo junto a la cremallera. Para el siguiente paso vamos a usar una esponja y la pintura y el pincel que ya usamos antes. La esponja vamos a escribir la palabra Chanel, pero al revés, porque la vamos a pegar así que tiene que ser escrito al revés para que quede del derecho. Pero tiene que quedar perfecto, es más, tiene que quedar bastante imperfecto, bastante borroso, algunos más vistos que otros, para que se vea pues que está hecho a mano y que es un poco pues esto, ¿no?, irregular. Y ahora como último retoque en la mochila y de forma muy opcional, es poner también las dos cintas intercaladas en el lateral inferior. ¡Gracias! ¡Gracias!